Bot que te permite reaccionar a cualquier tipo de mensaje enviado como podemos comprobar acá También si mandamos una imagen el bot deja una reacción Lo pueden complementar con un canal de solo imágenes Si te interesa un canal de solo imágenes te dejo el video por acá Y por si fuera poco podemos establecer más de un canal Por ejemplo donde dice memes yo puedo escribir y como vemos acá también me deja las reacciones Seleccionamos donde dice público Esto para invitar al bot público también tenemos una versión premium Establecemos donde dice login con discord que sería para iniciar sesión Seleccionamos el apartado que dice autorizar Luego de este momento tenemos una lista de nuestros servidores dentro de la página web Servidores donde ya está el bot Pero para invitar al bot vamos al apartado que dice invite bot Seleccionamos el servidor en mi caso el que dice hola le damos al apartado que dice continuar Luego vamos donde dice autorizar Bueno como podemos comprobar acá tenemos nuestro servidor Vamos al apartado de configuración Dentro de este apartado podemos establecer un prefijo para el bot si lo queremos claro O habilitar el modo avanzado Pero eso no importa Vamos a lo que veníamos En el apartado de autorreacción añadimos uno nuevo donde dice añadir Ahora seleccionamos el canal por ejemplo evento diseño Y tenemos varios emoticones Varias listas de emoticones Lo primero es el default Estos emoticones son los que vienen por defecto en la configuración del bot Ahora añadimos otro canal por si lo queremos así Establecemos un canal por ejemplo memes Y los demás que no dicen default serían los emoticones del servidor No te da una vista previa pero si te da el nombre del emoticón Por ejemplo el que dice jaja Después el que dice malo le doy ok Ahora le doy al apartado que dice save Y cuando mandamos mensajes El bot ya estaría reaccionando a nuestros mensajes Ahora si te voy a pedir una suscripción Que es un video sencillo Y a lo mejor te resultó muy útil